Marían es diseñadora. Gracias a estos emprendedores ha empezado a dar a conocer sus trabajos. Damos la posibilidad de que cualquier persona... ...se meta en nuestra página web, crowden.com... ...y pueda crear y empezar a vender productos personalizados con su diseño. Camisetas como estas, los productos con los que Crowden... ...su una plataforma de comercio electrónico ha arrancado. Entrar en la web, utilizar el asistente para el diseño... ...y en apenas un minuto, el modelo está listo... ...y la campaña de crowdfunding lanzada. Las camisetas se fabricarán solo si se alcanza en cierto tiempo... ...el número de peticiones necesario para garantizar su rentabilidad. Entonces ellos obtienen un porcentaje. Fueron 25, durante un periodo de 15 días se lanzaron y se vendieron... ...y pudimos fabricarlas y venderlas. Las fabricamos, se las enviamos a los clientes, lo hacemos absolutamente todo. Es un sistema donde no arriesgas prácticamente nada. Mari Carmen quiere crear con apoyo de la lanzadera de empleo de la ONG Acción contra el Hambre... ...una escuela de familias en el Polígono Sur... ...una de las zonas con más dificultades sociales de Sevilla para hablar de... Alimentación, higiene, la sexualidad, el empleo. Y necesitaba algo de dinero para arrancar. 250 euros para materiales, publicidad y esas cosas. Lo consiguió con la venta de camisetas a través de Crowdends... ...una idea de negocio que tiene el apoyo de Minerva... ...el programa de impulso a emprendedores de Vodafone y Junta de Andalucía. Queremos ir añadiendo pronto nuevos productos... ...una vez que tengamos nuevos productos ir a Europa. Mientras Mari Carmen ve más cerca su proyecto... ...ellos siguen trabajando por desarrollar el suyo... ...y llegar quién sabe dónde. Puede picture que tienes, que multiplicar sobre una parte. Sí, sí, afinal no. No, ¿cómo es? No. Sí, sí. Gracias.